Un saludo para todos los seguidores de este canal de YouTube, donde intento ponerles al tanto de las producciones que voy haciendo. Hoy quiero comentarles un poquito sobre este documental, Frank Delgado, una nueva trova. Es un documental que hice en el 2002, que fue mi tesis en ELISA, en la Universidad de Las Artes en Cuba. Y que fue, digamos, uno de los primeros acercamientos que hubo, desde el punto de vista audiovisual, a la obra de Frank Delgado. Un trovador que por muchos años estuvo marginado en los medios de difusión cubanos. Y que este, digamos, fue uno de los primeros acercamientos audiovisuales a su obra. Y bueno, yo estoy feliz de que el resultado, aún cuando hoy lo veo y le encuentro mil defectos, porque es propio de la tecnología con la que se hizo. Se grabó en VHS, imagínense. Hoy lo veo y le encuentro mil imperfecciones, pero es una obra que a mí me gusta mucho. Y que sirvió sobre todo para que el público cubano conociera un poquito más de este autor. Frank Delgado, una nueva trova. Lo pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube completo. Y aquí les dejo el enlace. Sí.